mis amigos de youtube cómo están tanto tiempo miren estoy acá en mi mueblería aurora con mis queridos muebles hitos de pino intentando vender alguno para sobrevivir a gastar miren qué hermosos que son dejen su comentario a ver si alguno de los muebles hitos que ven acá les gusta son de excelente calidad todo pino y hacemos a medida también ojo pero este vídeo no tiene como tema los muebles de pino ya haber oportunidad para hacer otro vídeo porque nunca hice la verdad de la mueblería en esta oportunidad quiero mostrarle como yo soy un tipo comerciante mi familia son comerciantes miren lo que tengo acá miren estas joyas que tengo acá estos son chupetes con inicial algunos sin inicial de lujo si son de lujo porque no cualquiera tiene estos chupetes estos chupetes que vienen con estos adornos de silicona obviamente están espectaculares y quería mostrárselo porque los vamos a poner a la venta nos vamos a comercializar con mi esposa y seguramente nada mejor que verlos antes de comprarlos si miren están espectaculares hay muchos más y hay muchos más acá en las bolsas además pueden ver pero quería mostrarles haga un poquito de qué se tratan y darles un poquito de detalle de estos chupetitos que un poco de sus características no para que ustedes puedan saber en qué consiste bueno acá yo ya me la noté tengo el copie obviamente como siempre les cuento estos son chupetes de la marca miocar si son importados estos chupetes de diferentes lugares tipo de tetina la pregunta más común es espectacular el tipo de tetina así puedo destaparlo ahora se lo voy a destapar es una silicona tetina de silicona anatómica si ortodóntica que no deforma el padalar y que es libre de bpa si hay google no bpa yo le voy a dejar hay una descripción que es eso si estos son únicamente detalles de 0 12 meses los que trajimos en esta primer tandada de 0 12 meses o sea desde recién nacido hasta que tienen un año de edad para que ahí quede clarito el material del chupete el material de chupete es plástico si galvanizado pero que no lastima al bebé si o sea el plástico está galvanizado para que no lastime al bebé está hecho específicamente para eso si no es metal porque los bebés no pueden tener no pueden estar en contacto de su boquita con el metal así que eso es un dato muy importante para que las mamás se queden tranquilas y y acá tenemos el sujetador que es esto de acá es de acero normal con aproximadamente 30 centímetros de largo vamos a abrir uno 30 centímetros de largo o sea que lo van a poder tener colgadito sin ningún problema y también lo que son esto este de bigotito me mata no tengo hijo varón todavía pero si tuviera le compraba este de bigotito espectacular miren acá está yo lo abrí bien lo que es este sujetador no imagínense llevarlo a un cumpleaños llevarlo a visita donde los parientes con este terrible chupete este es el sujetador con 30 centímetros de largo prox ahí con la cama de pino de fondo no es increíble realmente es un lujo son unidades únicas esta primera tanda unidades únicas de tus chupetes así que no sé si necesitan una f en color rosa solamente va a ver esta vamos a estar este vamos a a ver vamos a estar trayendo más importando más de estos y la verdad que me parecen una novedad creo que a las mamás le va a gustar si por eso les hacía este vídeo para que ustedes puedan ver los miren este dorado increíble espectacular dorado tenemos así sin inicial también para los que no quieran inicial este con corona miren esta m de corona la gente de llamés martina que se yo y tengas una coronita ahí vayas a visitar al abuelo no se muere acá tenemos este con la y el de bigotito que les decía y bueno van a ir viniendo y van a ir llegando más colores y otros diseños seguramente pero en primera instancia quería mostrarles estos chupetes de lujo porque realmente son chupetes de lujo que están disponibles y les voy a dejar el link acá abajo en la descripción para que ustedes si les interesa puedan consultar si todos los chupetes vienen con una tapa protectora acá están estos modelos obviamente puede haber modelos que quizás no traigan no sé los dejo ahí abierto eso y hoy en día tienen un precio no lo voy a decir el precio porque ustedes saben que la inflación está a la luz del día mejor dicho todos los días afectando nos así que es en vano que les diga el precio ahí les voy a dejar la descripción de dejar un enlace para que puedan pedirlo desde cualquier parte de argentina y se los envía obviamente por correo así que mueblería aurora expandiendo sus negocios comerciales en conjunto con atelier de ahora porque este es una sub como que un sub este una sub categoría si atelier de aurora en donde traemos todas cositas de lujo para tu bebé porque tu bebé necesita este tipo de productos tan espectaculares o no que dicen ustedes le gustó no le gustó díganme comentenme qué color les gusta que quieren si quieren que les muestre algo más la verdad que yo en esto no sé muy bien quería abrirles uno pero no puedo porque esté agarrando el ser mostrar la tetina pero ahí lo pueden ver si está bien sellado son 100% nuevos obviamente ojo no son sumergibles ese dato también que no se los había dicho no son sumergibles qué quiere decir esto que obviamente para tener cuidado con 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 esto por ejemplo no lo van a poder dejar remojando en un vaso con agua con detergente toda una noche porque no esto es acero normal sí así que este cuando se vende uno de estos nosotros lo enviamos con sus debidas recomendaciones y con sus debidas recomendaciones de uso para que ustedes lo tengan siempre así como lo ven reluciente y no piensen que esto vale una fortuna porque no lo vale la verdad que por lanzamiento se está vendiendo económico se está viendo barato para poder introducirlo al mercado y que la gente este y ver no la respuesta de la gente así que en cualquier momento vendo una mesa que acá lo tenga mi mesita de pino vendo a la mesa y la mente en combo con un chupete nada mentir pero bueno ahí estaba queridos amigos pero que les guste los chupetes de lujo de miocard ya disponibles en argentina y próximamente a toda sudamérica desde el atelier de aurora coméntenme qué color les gustó más déjenme ahí su su que quieren que les muestre quieren que les diga algo pregúntenme alguna característica no sé no se olviden de darle like al vídeo sí porque me ayuda muchísimo suscribirse también porque va a estar recibiendo más contenido de esto y de lo que hacemos habitualmente no visitar diferentes lugares y demás pero es otro segmento y obviamente de la mueblería que se los debo porque también hay muchas cositas acá y afuera que seguramente les puede interesar miren este juego de acá este juego de jardín nada espectacular así que ya saben dejen su comentario yo me voy a seguir deleitando con esto haciendo inventario a ver qué nos queda que tenemos quería mostrárselos y que ustedes puedan ver la calidad de lo que son estos chupetes de lujo que obviamente son edición limitada y son unidades únicas y unidades únicas para que lo tengas ahí clarísimo si a ver alguna más alguna cosita más que me olvide de decirles estoy leyendo acá bueno me dice acá el set ojo me olvidaba esto el set incluye un chupete con inicial o sea uno de estos este por ejemplo con la letra e su tapa protectora que es esta está y un sujetador también acá está o sea estas tres cosas la tapa protectora el chupete y el sujetador que el sujetador va a ser con inicial o sin inicial depende el modelo que compres porque obviamente el que tiene dos iniciales no va a tener el mismo precio que el que tiene solamente una inicial obviamente ese es más económico así que consultar bien eso dejo el link a la descripción amigos amigas no les quito más tiempo espero que les haya gustado nos vemos en un próximo vídeo no se no se olviden de suscribirse dejar un comentario dejar un like que vamos a estar subiendo más de estos productos de lujo para todos ustedes